Esta vida, Dios mío, sin chiquitingos, sin amíxer... ¡Mi vida eres tú! Si le agrezco el vino a hacerme el padre anoche... Yo creo que no fue por la purza. De repente esa Cayetana... Quiere hacer algo en contra de ella, ¿no? ¡Oye, me dejada! No, 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 y yo como soy el padrino... No me puedo quedar con los brazos cruzados, ¿eh? Me veo en obligación de ir a hablar con ella. Porque el árbol que nace torcido... Jamás es un turón con dereces, ¿eh? Tranquila, 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 ya... Ya no llores, ya, ¿ya? Por favor, no llores, es que yo no puedo ver a una mujer llorando, en serio. Esto es horrible. Nadie me cree, todo el mundo piensa lo peor de mí. Hasta mi propia familia. ¿Hasta tu propia familia? Sí. No debería contarte estas cosas a ti. Te has venido a aclararme algo, ¿no? Yo no voy a volver a la casa de Nicolás. Ya me di cuenta que incomodo a todo el mundo. Bueno, a mí... A mí me incomodas un poquito nomás, ¿ah? ¿De verdad? Sí, sí, en serio. Hasta me has dado penita. Más bien, cuéntame, ¿por qué tu familia piensa lo peor de ti? Me mandaron a internar a Europa. Y ellos saben que yo me curé, pero igual nadie me cree. Qué feo, ¿ah? No, 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 la familia es la familia, ¿ah? Sí, es horrible. Igual tú eres un buen hermano. Venir hasta acá y asegurarte que no le ha dado daño a Grace. Gracias. Mi sangre, pe. Después de lo que le hice, eso no se va a borrar con nada. Jamás. Imagínate. Si mis papás piensan que estoy mal de la cabeza, tú debes pensar que soy una psicópata. No, yo te veo bastante... bastante curadita, sí. ¿En verdad? Sí, en serio. Así que ya no estás triste. ¿No sabes lo difícil que es? Me siento... Me siento muy sola, joder. ¿Y si te invito a una raspadilla para que no te sientas sola? Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo es preparado. Porque ya... Mira, Ceci, como siempre. Buenaza, buenaza. Me está parando a la tía, creo. Tía. Por favor, con todos los jarabes, ¿ah? Tú ya sabes, ya. Ahí bajan todo. Por favor. Me encanta la raspadilla. Y esta no sabe lo que es, ah. Dale más, dale. ¿Qué haces? Me voy a pagar. No, 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 si yo voy a invitar. Por favor. ¿Y a cuánto es? A dos horcitos nomás cada uno. Sí. Ya, ya, ya. Sudo mangos. Ya, está bien. ¿Y qué tal? Buenaza. Sí, está riquísima. ¿Y ya te sientes mejor? ¿Tú qué crees? Bueno, al menos ya no estás llorando. No sabes cómo me has alegrado el día. ¿Y eso que todavía falta el show? ¿Qué show? El show, peo. No me dejan, peo. Chau. ¿Muchachos? Habla. Me ayudan y les invito una raspadilla, peo. ¿Una nomás? ¿Qué hay? ¿Qué hay que hacer? Tienen que bailar detrás mío nomás. Tú sígueme nomás. ¿Está bien? Vamos, muchachos. Todo listo ya. La voz de cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y dice. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Vuelta. Eh. 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 ¡Eh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Tú qué eres, güey? Tú también eres bien bacana. El concepto que tenía de ti ha cambiado. Eso es porque yo he cambiado. Mejor dicho, me he curado. No, se nota. Qué bueno que por lo menos tú me creas. No, yo creo que con el tiempo todos te van a creer. Ay. Ojalá Dios te escuche. Sí. ¿Sí? Sí. Ay, ay, ay. Ay. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, no sé. Estoy sintiendo algo raro. Ah, no. Eso debe ser el jugo de tamarindo, Pé. Sí, sí. Ese jarabe es bien macidito, pero es bien rico. Está buenazo. ¿Estás seguro? Claro, Pé. Y las raspadillas de la tía Veneno son de confianza. Con garantía. Está listo, doctor. Permiso. Sí. ¿Y por qué a mí no me cayó mala raspadilla? No todos los organismos reaccionan igual. Animal. Cayetana. No te preocupes, Joel. Estas cosas pasan. Si te tienes que ir andando más. No, pero no te puedo dejar acá sola. No, en verdad no te preocupes. Va a venir mi chafara a recogerme. Seguramente tienes que trabajar, ¿no? ¿Trabajar? Sí, pues en tu moto. Ah, ¿verdad, no? ¿Ves? Sí. No te quiero hacer partar todo el día. Pero... Anda tranquilo. No, de repente vas a necesitar algo. No, no necesito nada. Anda, de verdad. Bueno, ya. Pero discúlpame de nuevo ya por valorarte el estómago con la raspadilla. No me has valorado nada. Al contrario. Arreglaste el día. ¿En serio? O sea, ¿te gustaron mis bailes? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Sí, me gustaron. Espero volverte a ver y que me lleves a pasear en tu moto taxi. Sí, claro. Sí, por supuesto. Bueno, ahora sí, ya me voy, ¿eh? No se preocupen, no se preocupen, porque aquí está la bochila. Estamos seguros. Pierna, cuidado. No se preocupen. Regresen, por favor, a sus oficinas. Si todo está bajo control. Tranquilo, por favor. ¿Monserrat? ¿Monserrat? Sí, dame, señor Pite. ¿Estás acá, abajo? En mi habitación. ¿Pero qué haces ahí? Tienes que limpiar la terraza. Ya, ya, ya voy, ya voy, ya voy. Ay, esta chica cada día está más distraída. Dígame, señor Pite. ¿Qué haces con eso en la cabeza? Ocultando mi vergüenza. ¿Tu vergüenza por el equívoco con Socorro? Nunca se me va a pasar, nunca. Bueno, bueno, bueno. Yo tengo que salir con permiso. Hasta luego. Ya nadie me hace caso, nadie me hace caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!